Las 7 razones por las que estas son las elecciones más cuestionadas de la era democrática. En los últimos años, varios procesos de elección han sido contaminados por el Pacto de Corruptos, como la no elección de las Cortes, el fraude electoral en la elección de rectoría de la USAC y la manipulación de la elección de fiscal general. Las irregularidades no son algo aislado en las elecciones generales 2023, y estas son las 7 razones por las que la credibilidad en el proceso electoral se está viniendo abajo. Opacidad en el TSE Desde sus primeros días al frente del Tribunal Supremo Electoral, los magistrados se caracterizaron por su opacidad y secretividad, negando el acceso de los medios de comunicación a sus resoluciones y obligando a los trabajadores del TSE a firmar acuerdos de confidencialidad para que no revelaran información a la prensa y ciudadanía. Exclusión arbitraria de candidatos Ejemplos claros como la no inscripción de personas a nivel de diputaciones, alcaldías y presidencia, como los casos de Aldo Dávila, Juan Francisco Solor Zanofopa, el binomio del partido de MLP y la reciente anulación de la inscripción del candidato Carlos Pineda. ¿Cuán clara es la manipulación del sistema jurídico al servicio de quienes necesitan mantener la impunidad en el país? Inscripción de candidatos cuestionables A pesar de que a todas luces era una clara violación a la Constitución de Guatemala, Suri Ríos fue inscrita como candidata presidencial. Es clara la Constitución cuando dice que los primeros grados de consanguinidad de golpistas no pueden ser candidatos a presidente y vicepresidente, o el binomio de la UNE, donde el vicepresidenciable fue un líder religioso que aún mantiene su iglesia y su candidatura vigente. O todas las otras personas, como Felipe Alejos, con investigaciones abiertas por corrupción, o candidatos ligados a estructuras de narcotráfico y sancionados por Estados Unidos como Sofía Hernández. Inconsistencia en los criterios para las inscripciones Las consecuencias de la opacidad del TSE y la exclusión arbitraria de candidatos definitivamente hace que la confianza en un proceso transparente para estas elecciones se venga abajo. La población sabe lo que está ocurriendo y cómo se está orquestando todo para forzar el avance a segunda vuelta, a Suri Ríos, Sandra Torres y políticos que tienen como objetivo mantener la pobreza, inseguridad y hambre al pueblo de Guatemala. El TSE contrató un asesor de campaña de Suri para monitorear las campañas de los partidos. La empresa a la que el TSE otorgó un millonario contrato para monitorear las campañas de los partidos políticos en medios de comunicación y redes sociales le pertenece a Ángel Guillermo Morales Mendoza, quien es asesor de campaña de Suri Ríos. Esto demuestra el poder de Suri Ríos sobre las elecciones, ya que con su poder en el TSE puede controlar las campañas del resto de partidos y tener un trato preferencial hacia la suya. Cuestionamientos al TSE por la adquisición del software para el programa informático de transmisión de resultados electorales. La sobrevaloración del servicio y la falta de claridad en la lógica del conteo de votos hace que haya desconfianza en dicho programa a la hora de tener un conteo preliminar del escrutinio el día de las elecciones. Falta de claridad y resolución de al menos 97 amparos en contra de candidaturas por parte de las cortes. Y por si fuera poco, a menos de un mes de las elecciones se desconoce las resoluciones de los amparos en contra de candidaturas. Todo esto cuando ya deberían de estar imprimiéndose las papeletas. ¿Qué harán con estos amparos? ¿Acaso retrasarán el proceso con tal de dejarlos como candidatos? ¿Cómo es que la resolución para dejar fuera a Carlos Pineda de la contienda pasó inmediatamente y el resto de resoluciones contra personas de dudosa creibilidad y moral están engavetadas en el escritorio del TSE? Esto es algo que el pueblo de Guatemala tiene que mirar muy de cerca. No podemos permitir que la cúpula empresarial, militar y política nos siga condicionando nuestro derecho a elegir y ser electos. Como ciudadanía debemos continuar denunciando públicamente lo que está ocurriendo. En el proceso electoral nos jugamos el futuro de nuestro país. Recordemos que nuestro desinterés será cobrado después con falta de empleo, pocas oportunidades de emprendimiento, crisis en la educación de miles de niños, niñas y adolescentes. Y peor aún, con la continuidad del saqueo de millones de quetzales de nuestros impuestos a beneficio de corruptos y ladrones. No permitamos que sigan manipulando las elecciones.